Hola, nosotros somos Platiquemos de Mledo Bueno, esta historia sucedió en 1967 En esa época yo trabajaba en Zambor del Hotel del Prado Esa unidad tenía su almacén en la parte de abajo En el subterráneo Y había que bajar unas escaleras Y en el corredor había las máquinas de aire acondicionado Había lockers y había máquinas de hielo En la parte de abajo, en el almacén, ahí se guardaba toda la mercancía Mucha gente de los empleados Que nos mandábamos a que subieran algún artículo que hiciera falta para la cocina O para algo Les daba mucho temor bajar ya después de las doce de la noche En ese tiempo yo trabajaba de las once de la noche a las seis de la mañana Estaba yo como encargada en el turno de la noche Y les daba mucho miedo Y me decían, mire Marcelita, acompáñenos Acompáñenos Para que vea cómo está este... El almacén Prendemos la luz y se siente mucho frío Y a veces nos apagan la luz Y a veces nos avientan cosas Y pues sí, nos da miedo En una ocasión Pues le pedí de favor a un almacenista que bajara Estaba haciendo inventario en la parte de arriba Que bajara por unas latas de durazno Y bajó Y ya, y subió Pero bien asustadísimo Y con una herida en la frente Porque le habían aventado un bote de... No sé si de durazno o de piña en la almíbar Pero lo lastimaron Digo, ay, no puede ser posible Se le cayó Dice, no, 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 de verdad que me lo aventaron Yo iba bajando a la escalera y se me lo aventaron Y pues no nos hubiera ningún pedido el muchacho, ¿no? Digo, a ver, vamos Y ya bajé con él Y prendí la luz y todo Le digo, a ver, ¿qué pasa? Y le dice, ¿verá cómo los van a espantar? Le digo, no, no nos van a espantar A ver, vamos a ver Y ya Pues no, no pasó nada Sacamos toda la mercancía que necesitábamos Pero pues yo tenía que bajar Tenía que supervisar todo Y no, no pasó nada Pues ya, volvimos a subir Esa fue una ocasión En otra ocasión Les hacían travesuras a las personas, ¿no? Y pues yo decía A hacer algún empleado Que pues es travieso Y quiere impresionar a los demás, ¿no? Meterles miedo Y yo siempre les daba valor Porque pues yo tenía que tener un carácter fuerte Para poder sacar mi trabajo adelante Y pues en una ocasión Estaba yo Pues sacando dinero de la caja fuerte Para entregarle a la cajera Su fondo Y estaba la cajera ahí Contando su dinero y todo eso Ya cerré la caja fuerte Le entregué su dinero a la cajera Y todo Y de momento Porque nos apagan la luz Y me dice la cajera Ay, dice Aquí nos están asustando Le digo No, no ¿Cómo nos van a asustar? A ver Vamos a prender la luz Ahorita voy a checar O a lo mejor se fundió algún fusible O que chequen allá abajo La planta de luz Vamos a ver No se preocupen No pasa nada Y ya Pues animo, ¿no? Pero yo me tuve que regresar Porque tenía yo que cerrar la oficina La cajera se fue Y yo me regresé Y tenía que cerrar una puerta Y después tenía que cerrar la oficina Pues me volvieron a apagar la luz Y me jalaron el pelo Pero pues Dije, no Yo creo que fue alguno de los empleados Y rápido volteé y prendí la luz Y no, pues no No había nadie Dije, no, pues no No me va a dar miedo A mí nadie me va a asustar Y ya Pasó Y así sucesivamente Luego a las cocineras También les hacían Este Travesuras Cuando no Estaban cocinando Cuando no ponían una cosa de más Ponían una cosa de menos O les echaban una cosa a la comida Que no iba ahí Hasta que un día Hicieron una misa Cada 12 de diciembre Hacían misa Y bendecían la unidad Y todo Y pues ahí ya Paró un poquito la cosa Pero después Yo me tenía que quedar A doblar turno Salía yo a las 6 de la mañana Y me tenía que quedar Desde las 6 a las 2 de la tarde Porque mi compañero No podía recibirme En la unidad Entonces Pues me metí a bañar Para sentirme fresca Porque no había dormido Toda la noche Y tenía mi ropa Atravesada ahí En la puerta Del baño Y ya agarré Ya me metí a bañar Y todo eso Y Que me cierran la llave Del agua Y me empezó a caer Pura agua bien fría Dije Ay Dios mío Ya se tronó la llave Yo nunca Nunca hacía caso De lo que Pasaba Que me asustara yo Y eso no Trataba yo De verla De forma positiva Las cosas Y ya me Pues me terminé De bañar Con agua fría Y ya agarré Y me estaba yo Este Cerré la llave Del agua fría Y de momento Que me cae el agua Pero bien caliente Estando la llave Del agua caliente Cerrada Empezó a caer Otra vez bien caliente Y me estaba yo quemando Y ya agarré Me quité de ahí Y volví a cerrar la llave Y estaba cerrada ¿Qué pasó? Yo creo que ya se tronó Pues ya Salí Dejó de caer el agua Y me cambié Y todo Pero mi ropa No estaba completa Y yo era la única Persona Que estaba en la unidad En esas horas No había ningún empleado Más que yo Y ya agarré Y dije Bueno pues Voy a ver Que me pongo Fui a mi locker Chequé mi ropa Pues no me estaba ahí Y mi ropa estaba En uno de los gabinetes Del salón En el restaurante Y ya Dije bueno ¿Quién me está haciendo Travesuras? Pero yo era bien valiente Decían no pues No me voy a asustar Y no me van a asustar No cualquier persona Va a asustar a mí Y no sé Eso fue lo que a mí me sucedió En esas ocasiones Pero pues Los sustos siguieron Y se volvía a mandar A hacer una misa En diciembre Y volvía A descansar Las travesuras Que nos hacían Pero así Hasta que Pues a mí me cambiaron De unidad Ahí duré Diez años Trabajando un poquito Más de diez años Pero durante esos diez años Pues mucha gente Se asustaba De una forma u otra Los asustaban Y decían que Pues que en ese hotel Bueno más bien Todo lo que es el cuadro De la Ciudad de México Pues asustaban ¿No? Por todas las Por la revolución Por todo lo que sucedió En la Ciudad de México Y por accidentes O algo Ahora pues Ese hotel Ya no existe El video te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y suscríbete A este canal Muchas gracias Añádate a mis redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Para estar en contacto Abajo en la descripción Obtendrás links directos Y si te animas Puedes compartir Tu historia Con nosotros Platiquemos de Mledo Platiquemos de Mledo Puedes compartir Fem Wick Por favor Explorabilidad Con nosotros Saber ии Politico